¿Qué tal amigos? Soy Tavo y de nuevo estamos con Monty. Hola, hola. Y con Ro. No hablas. Estamos en la batalla final contra Bowser del Super Mario 3D World. En este punto ya acabamos el mundo ese horrendo de los campeones. Pero queríamos traerles esto para que hubiera un cierre. No creo que traigamos el juego completo al menos pronto. Tal vez algún día. Esta vez, súbanse todos al mismo tiempo. ¡No! ¡No! Ahí sí te tardaste. A ver, yo creo que hay... Ah, no. Aquí no hay poderes. Olviste lo que iba a decir. ¡Oh, no! Bueno, cuidado con el juego. Ahí vamos, espéralo. No puedo subir. Ahorita se deshace la lava. O lo que sea. Abajo está la estrella verde para el que las busque. Pero ahorita vamos... Vamos por el tubo. ¿Qué? Yo no fui. Yo ya estaba en el tubo. No me mires así. A ver, tal vez aquí sí haya. Agárrense. Agárrense. Agárrate la campana. Ahí va tu otra campana. Me la robé. ¿Cómo la suelto? Eh, con el botón de menos. Oh, ya perdí la mía. A llegar a la tuya. Oh, bueno. ¿No la querías tú? Pues sí, pero... Oye, abartela. Ah, dale. Bueno, es que también con la campana pierdes tu ataque doble. También para quien quiera la otra estrella, solo tiene que matar a los bullies en esta rueda de la fortuna. A ver ahí. Vas. Bueno, queda el otro. Ah, mira, sí me vio. Ay. Bueno, pero Monty ya dijo que no, así que... A ver, esta vez sí al mismo tiempo. Ja, 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 ja. I, ja, ja. Y como esta la... Oh, perdón. No, 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 no. Lamentos así? Sí, sí, sí. Bien malo! Sí, super malo! Perdón. Me iba a preguntar, ¿cuál está la batería? ¿En dos rayas? Sí, tiene dos, todo bien Muy bien Aquí lo único que hay que hacer es trepar por el edificio sin morir Sí, no es tan fácil como tú crees Está mucho más fácil que todos los niveles extra en realidad, ¿eh? ¿Va a ser guetito? Sí Va a ser un poco, no sé, como la película de King Kong Pero es un rish Sí Sí, solo hay que mantenerse centrado, tenemos que avanzar con la pantalla Y esquivando a Bowser Ahorita viene por la derecha, así que te digo, solo no estés en su trayectoria Vamos, pues tú También puedes trepar con la nube si quieres, como más te acomodes Nada más, cuidado con el Bowser Campanas Sí, aquí sí, llévate la campana Bueno, lo bueno es que agarré esos repuestos Háganse burbuja, todavía están vivos ¿No sé? Sí Ah, y con estas monedas es que pueden encontrar la última estrella Ah, claro, es que ya se acabaron las vidas Ahorita te revivimos No, está bien, es la pelita Cuidado ¿Morí o no? No, sigues viva ¿Quieres una campana para que recuperes? No Está bien Vamos, vamos, corre, corre Ah, bueno, lo bueno es que aquí hay onda Ay, ahí se tomó unas cerecitas, así que se clora Pero te digo, solo es cuestión de llegar hasta arriba y ya quedo Vas Sí, aquí está bien, aquí está bien Solo te digo, hay que estar pendientes del mouse Son más gatitos Sí, aquí todo se puede hacer gato Por acá mujer Ah, muy bien Cuidado 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 El clon ¿Morí o no? Sí Ahora sí Yo los revivo Solo necesito 28 monedas más Ahí va a salir la grieta de arriba Es como caricatura viejita Donde ves a gritar Ahí va a salir Sí Ay, sonso Apenas Sí, ahí voy Tal vez aquí hubiera estado bueno traer a Dongo ¿Por qué es más rápido? Sí, ese sí corre en friega Es que no quiero adelantarme, no me vaya Bueno, y esa fue la pelea final Te dije, comparado con los otros X Ah, claro Y es que en este juego ahora en lugar de rescatar a la princesa Rescatas a una de estas haditas en cada mundo Que estas hadas son como en referencia También salían unas en el Super Mario 2 ¿Hadas? Sí No lo recuerdo Salen casi al final Donde te das cuenta que todo el juego fue un sueño ¿Alguna vez acabaste ese juego, por cierto? Sí Sí, peleas contra una ranota, ¿no? Ajá El... Ay, ahí arriba del árbol está el sello Vaya, qué deprimente es acabar el juego solo Y la musiquín Sí En el cielo Estás muerto, ¿no? Ustedes Pero, ¿quién está en una torre en el cielo solo? Eh, es un simbolismo de la gloria Ustedes solo vivirán en los recuerdos Sí Bueno, ¿qué tal el juego ahora que... Tú lo jugaste por primera vez, ¿no? Sí, bueno, o sea, ahora que lo empezamos Ah, bueno, sí Ajá ¿Y qué te pareció? Sí, pues está divertido Es muy caótico Pero está chistoso Sí Y es más divertido de varios, según yo ¿Y tú qué tal, Roque? ¿Te pareció el juego volviéndolo a jugar? Creo que antes no fuiste tanto Es que creo que entre más personas es un poco más confuso Sí, debieron de haber hecho un botón distinto para el agarre Que no es el mismo de correr Sí, eso sí Es como un problema que también en el Willy's World Que el mismo botón para sacar la lengua Con ese también te comes a tu amigo inevitablemente En el de Yoshi de Lana Ajá O de Stamber Sí Que la secuencia de los créditos está padre Ah, yo no estoy Sí, pero por ahí Sale Es que cuando acaban el juego todavía no pueden usar a Rosalina Rosalina sale en los mundos secretos Que irónicamente grabamos primero Sí, lo único que ya no les mostramos Que eran cosas que me gustaban Era el mundo de Super Mario Kart Y... Ah, el bonus de la leyenda de Zelda Donde sale Link ¿Aquí sale, no? Sí, en una plataforma La vas pisando, salen los colores Y te das cuenta de que es el Link de 8 bits Y cuando consigues la estrella Sale la musiquita O el jingle de cuando abres un cofre ¿Qué es lo que más o menos? Y ya está embotellado Señor Esos son los más... Bueno, uno es el malo de Mario Bros 3 Y el otro pues es como la versión de hembra Ah, y los hongos es el Capitán Toad Quien también ya tiene sus juegos De Game Boy, ¿no? ¿Era el Capitán Toad? No, este es de Wii U ¿Es de Wii U? Sí Es de monito Sí Nosotros jugamos el demo en una de esas demostraciones Que ya quitaron porque pusieron las de Switch Está muy simpaticón Bueno, así que gracias por habernos acompañado En esta aventura de Super Mario 3D World Y nos vemos en el siguiente juego Que Dios sabe cuál será Ahí sí